Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos desde el sector San Isidro en Aranjuez, donde en este momento la alcaldía de Medellín acaba de llegar precisamente a esta zona para revisar una emergencia que se había presentado a finales del mes de octubre. Está con nosotros el secretario de Metro Río, el señor Guillermo Diosa Pérez, para contarnos en qué consiste la atención que se está brindando en esta zona, que como ya lo habíamos registrado también en Noticias Telemedellín, se había presentado un gran hueco en vía pública. Buenas tardes y cuéntenos qué es lo que está pasando en este momento. Bueno, buenas tardes. El pasado 30 de octubre la Secretaría de Medio Ambiente tuvo conocimiento de este problema con este hueco que están mirando aquí y el 9 de noviembre se declara la urgencia manifiesta por parte de la Secretaría doctora Ana Milena Joya. Inmediatamente procedimos con la cuadrilla el mismo 30 de octubre a revisar aquí en este punto y encontramos un hueco muy profundo que en su momento pensábamos que eran unos 14 a 15 metros y con las cuadrillas nos dimos cuenta que había una dificultad muy grande de transitar por aquí por debajo por la presencia de gases peligrosos para la salud. Bueno, para explicarle al agente secretario, lo que se quiere decir es que acá como usted nos lo estaba diciendo ahorita antes de empezar pues cómo está este informe, es que acá básicamente se rellenó de una forma muy artesanal, un cauce de una quebrada y ya a 40, 50 años después el agua está recuperando su causa y está socavando por debajo toda esta vía pública. Exactamente eso te explicaba y así es que ocurre, esto es una vaguada, o sea un sitio por donde transcurría una quebrada y las comunidades evidenciamos que lo que hicieron fue hacer una estructura, una bóveda como una especie de boscolver y allí lo que hicieron fue canalizar la quebrada y rellenaron encima y ahí construyeron sus viviendas, práctica que es totalmente absurda e irresponsable. Bueno, don Guillermo, ¿qué están haciendo acá básicamente? La idea es que obviamente hay familias que sienten pues como preocupación sobre su futuro con las viviendas que están al lado pues como de este problema, ya hay algunas evacuaciones analizadas, previstas. Nuestro equipo técnico ya entregó una información al Dagred, la están evaluando y parece ser que es inminente la declaratoria de evacuación de algunas de las viviendas que hay aquí porque encontramos ya unas fallas aquí geológicas que se están acrecentando, tal como lo muestran las imágenes y vamos a tener que proceder protegiendo primero que todo la vida de las personas. Entonces así que al parecer vamos a tener que iniciar aquí por esa parte para poder hacer la intervención que ya hay estudios, hay diseños y vamos a proceder a trabajar aquí en este punto. Bueno, don Guillermo Diosa Pérez, subsecretario de Metro Río, muchas gracias por las aclaraciones para la comunidad de aquí de Aranjuez. Obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes cómo sigue avanzando toda esta situación, el análisis que está haciendo el personal del Dagred, obviamente de Metro Río, con el apoyo de otros ingenieros para ver cuántas familias voluntariamente o por recomendación obviamente tendrán que evacuar esta zona para poderle dar continuidad a los trabajos que se tienen que hacer. Obviamente están analizando incluso la construcción de pronto de tunelería o incluso de canalizar abiertamente lo que implicaría obviamente pues tener que reestructurar toda esta zona. Con esta información me despido, soy Juan Carlos Castaño para Noticias Telemedellín, aquí te ves.